¿Qué tal queridos? Buenos días amigos, buen día para todos ustedes. Comenzamos esta mañana del día viernes 20 de abril con mucha información del sector agropecuario preparándonos para este fin de semana. En minutos les estaremos comentando los temas que desarrollaremos en campo directo mañana a partir de las 11 de la mañana. Les recordamos a todos ustedes, nuestro teléfono de contacto es el 0351 15511 8446. Estamos en internet, nuestro portal es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos este micro presentando los principales titulares para esta jornada. El primer lote de soja se vendió en 15.500 pesos la tonelada. En la Bolsa de Comercio de Rosario se llevó a cabo el remate del primer lote de soja de la actual campaña, en un acto que marcó el inicio de la comercialización de la cosecha 2017-18. El lote cosechado en Formosa se vendió a un valor de 15.500 pesos la tonelada y fue adquirido por la firma Puerto Arroyo Seco. Se proyecta que para la actual campaña habrá disponible una producción de soja de 37 millones de toneladas. Argentina volvió a venderles limones a Estados Unidos. El presidente de la nación encabezó en Tucumán el anuncio del envío del primer embarque de limones a Estados Unidos luego de 17 años. A partir de este momento y por lo que resta del año, en el gobierno confían en colocar alrededor de 20.000 toneladas de limones en el mercado norteamericano. El cítrico argentino ya había ingresado en los últimos meses por primera vez a Brasil y México. Y a continuación el cierre de la pizarra de ayer de cereales de Rosario y el mercado de carnes de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. Presenta este espacio. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja 5.950 pesos. Futuro mayo 2018 314 dólares. Maíz 3.600 pesos. Futuro abril 2018 185 dólares. Trigo 4.400 pesos. Futuro mayo 2018 240 dólares. Sorgo 3.000 pesos. Girasol 6.010 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 45 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 83 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 67 centavos. Vacas buenas, 21 pesos con 33 centavos. En tanto para Invernada se pagaron los terneros 34 pesos con 28 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 19 pesos con 90 centavos para la compra, 20 pesos con 40 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa para este micro del viernes. Ya volvemos con más información. Continuamos en la mañana de Campo Directo y esta semana pudimos dialogar con Salvador Di Stéfano, analista agroeconómico. Le consultamos sobre el impacto de la sequía en los productores, en los pueblos del interior y principalmente en la política económica de este gobierno. Mirá, la campaña, los números que saben todos, digamos, pero los números y los precios son una anécdota porque cada caso particular es un mundo en sí mismo. Digamos, nosotros que tenemos la suerte de estar en contacto con la gente, encontramos muchas empresas muy complicadas. Hoy en el campo medio, que al menos son la gente que nos consultan a nosotros, no digo que sea el universo, son gente de 200 hectáreas propias, 800 alquiladas, 300 propias, 700 alquiladas, tamaños de 1000 hectáreas, 100 propias, 400 alquiladas. Y ese hombre tiene un endeudamiento importante de maquinaria que, digamos, la tomó porque era muy atractivo, tasa del 8, 10, 12% y tiene un endeudamiento bancario y tiene un endeudamiento comercial. Con lo cual, cuando vos sumás esas tres cosas y te encontrás con un rendimiento que es 20% el promedio de los últimos tres años, está en una situación de quiebra. O sea, para poder levantar toda esa deuda y sortear esta campaña, tiene que vender 100 hectáreas de campo. Lo que nosotros le pedíamos al Estado Nacional es si se refinanciaban algunas deudas o se daba crédito blando para que esta gente pueda tener revancha, porque si esta gente no tiene revancha, no puede pagar lo que debe. Y si no tiene tiempo de espera para poder vender 100 hectáreas, no puede pagar lo que debe. El tema es que también hay un montón de emprendedores que no tienen, digamos, un metro cuadrado de tierra. Los que alquilen están más complicados. Todo y está mucho más complicado. Y después vos tenés la agronomía que depende que le pague toda esta gente, está mucho más complicado. Están los proveedores de servicios con las máquinas y todo eso que también están complicados. O sea, acá la sequía es un problema sistémico, termina afectando a todos los sectores de la cadena, inclusive los semilleros. Los semilleros están con mucha incertidumbre por cómo va a ser el año y cómo van a vender las semillas de cara al año que viene. Y si van a cobrar la que ya vendieron. A Macri lo perjudica cuando él se entere que esto sucede, digamos, se va a tener un dolor de cabeza adicional. Él, digamos, en este momento se va a reunir con los industriales, se pelea con los industriales, no nombra el campo en ningún discurso. Entonces, para él es un tema que no existe la sequía. Cuando él se entere, creo que le va a generar un problema político, le va a generar un problema económico, le va a generar un problema social. Porque los pueblos del interior, digamos, dependen de lo que genere el campo. Me parece que en este momento, lamentablemente, lo digo con mucho dolor, porque Córdoba votó mayoritariamente a Macri, porque uno confió también en Macri. Realmente, digamos, el presidente no está a la altura de las circunstancias en el momento dramático y terrible, esta tragedia que está viviendo el campo argentino. Yo creo que van a venir tres años de muy buenos precios. Si nosotros tenemos tres años de buen régimen de lluvia, tenemos grandes posibilidades de recuperarnos y ganar mucha plata. Pero, claro, hay que sortear este mientras tanto. Y este mientras tanto es muy difícil si el Estado está ausente y los gobiernos provinciales no cuentan con la plata como para asistirlo. Porque, digamos, voy a hacer una defensa de Schiaretti, de Lipschitz, no tienen plata para asistir o sortear este momento. Schiaretti tiene más herramientas porque tiene un banco provincial, pero el banco provincial tiene que seguir las reglas, la normativa del Banco Central República Argentina, con lo cual no tiene espacio para dar grandes créditos a largo plazo. Acá el que tiene espacio para intervenir en el Estado Nacional es un Estado que está ausente. El multirriego lo venimos hablando hace un montón de años y nunca se lleva adelante. El gobierno no ha hecho nada, digamos, en estos dos años no estuvo en la agenda el tema del campo. Sí estuvo en la agenda, digamos, pagarle a los jubilados, que me parece muy bien, los temas sociales, el tema infraestructura. Creo que hubo varios temas en agenda. Creo que hay un cambio de país. Creo que lo que estaba anteriormente era un impresentable, que ojalá no vengan nunca más. Pero también es cierto que nobleza obliga, yo te tengo que decir que en este caso hubo una gran ausencia. Tome lápiz y papel, les presentamos la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. Organizada por la Asociación Regional Centro de la Asociación Criadores Holando Argentino, El jueves 26 de abril, en el Auditorio de la Sociedad Rural de Villa María, se desarrollará una jornada sobre el impacto económico de la mastitis en el tambo. El próximo martes 24 de abril, los economistas de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón y Marcelo Capello, darán una charla en el Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María, sobre la coyuntura del sector agropecuario, actualidad económica y perspectivas para los mercados de granos y haciendas. La entrada es libre y gratuita. Y en los minutos finales de la mañana de Campo Directo, les presentaremos a continuación los temas que desarrollaremos en el programa Campo Directo del día de mañana, sábado, a partir de las 11 de la mañana. La sequía en gran parte del país afecta a las economías regionales. ¿Cómo salimos de ella? El análisis de Salvador Di Stefano. Se reglamentó la baja del peso mínimo de faena para las terneras, motivos y consecuencias de esta determinación. Continuamos recorriendo las últimas novedades presentadas en Expo Agro 2018. En la Rural de Jesús María se llevó a cabo una exitosa fiesta regional del ternero, capacitación y calidad de hacienda. Visitamos y recorrimos la planta de procesamiento de maíz de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires. Fuerte inversión en tecnología y trabajo para la región. Muy bien y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro agropecuario de la mañana de Campo Directo para este día viernes 20 de abril. Queremos agradecer a todos ustedes los contactos vía telefónica, vía contactos de internet y por seguirnos todas las mañanas bien temprano aquí por la pantalla de Tele 8. Recordándoles que mañana a partir de las 11 de la mañana nuestro programa semanal Campo Directo de una hora. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana.